Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, hasta cuentas. Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo. Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal. Comentar en los vídeos, darle al like y poco más, y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal. Y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos, es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes. Muchas gracias. Buenas, amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y, como no, colaboradores y colaboradoras. Estamos aquí para subiros un glitch de duplicar, muchas gracias Tito por estar echándome una mano, como no. Y vamos con los requisitos. Lo primero que vamos a hacer es hacernos de seguro ser, ¿vale? Porque vamos a necesitar que nos envíe un mensaje de la instalación, tener un golpe en la instalación, ¿vale? Entonces, nos vamos a hacer de seguro ser, para ver los requisitos y eso, y que nos vaya llegando el mensaje del ester de la instalación. Lo primero que vamos a necesitar es un centro de operaciones, para tener el centro tenemos que tener el búnker, ¿vale? En espacio número 3, plaza de aparcamiento, y aquí dentro tener un LG, ¿vale? No tengáis una faccio, tener un LG, cualquier coche que no vamos a perder, pero yo uso un LG. Vamos a necesitar tener el Avenger, como veis, para tener el Avenger, ya lo he dicho, tenemos que tener las instalaciones, y el taller de vehículos del Avenger, importante. Y tener dentro de la instalación un vehículo que pueda entrar en el Avenger. ¿Qué más? Vamos a tener que tener arena, todo esto lo va a tener que tener, y un Isi duplicado, o sea, un Isi para duplicar, perdonadme, dentro de la arena. Todo esto lo va a tener que tener el que va a duplicar, ¿eh? Vale. Vale. Un poco más, un Isi, como ya os digo, con todas las mejoras, con todo, para duplicar, que nos dé el máximo posible, ¿vale? Y poco más. Nos quedaría poner última ubicación, tanto nuestro amigo como nosotros, reaparecer última ubicación, y cambiarnos de indumentaria, nosotros y nuestro amigo, los dos. Y como os he dicho antes, vamos a hacernos de Seguroserv, y tenemos que esperar que nos envíe Lester un mensaje de la instalación. Tenemos que tener un golpe, una preparatoria, algo que nos envíe Lester, el golpe a la instalación. Como veis, voy a pegar un pequeño corte, mientras que me viene lo de Lester, el mensaje, ya nos ha llegado, nos uniremos al mensaje, el que va a duplicar, y una vez que estemos en la instalación, vamos a invitar al amigo a la instalación, ¿vale? En gestión, menú de interacción, gestión de instalación, como veis, invitar a Tito, en este caso, muchas gracias por estar echándome una mano, Tito y todos los demás colaboradores, que están todos los días traigando el callo, muchas gracias a todos. Y nada, nos vamos a dirigir, tendréis que tener aquí un vehículo que entre al Avenger, ¿vale? Como ya he dicho antes, nos vamos a venir aquí a la ubicación, donde tenemos los coches aparcados, nuestro amigo, como veis, ya ha llegado de la invitación, que le hemos hecho a la instalación, nos vamos a subir a la NICE, al mismo que tengo aquí, aquí vale un Deluxo, cualquier cosa, que le demos flecha derecha y nos deje entrar teniendo mecánico, ¿vale? en la avenger, taller. Entonces, le vamos a dar flecha derecha, estando nosotros y nuestro amigo subido al vehículo, vamos a dar flecha derecha para que nos introduzca dentro del Avenger, y una vez dentro del Avenger, le vamos a dar círculo, y nos vamos a posicionar encima de salir del Avenger. Aquí, nuestro amigo va a poner un pulso, ¿vale? y cuando nos diga que le pone uno de dos, le vamos a dar botón PS, nos vamos a dirigir al perfil de nuestro amigo, ya sea por el grupo o por amigos, le vamos a dar X en el cartelito de GTA y X en unirse, nos va a venir una alerta, seguro que quieres unirte, le vamos a dar círculo, como vais a ver, y vamos a unirnos varias veces a él, doble botón PS, nos unimos en alerta círculo, ¿vale? hasta que nos venga la alerta rápido, una vez que nos venga la alerta rápido, le vamos a dar X en salir del Avenger, doble botón PS, nos vamos a unir a él, en la primera alerta contamos tres, uno, dos y tres, y aceptamos las dos alertas, la primera y la segunda, ¿vale? y vamos a ver qué pasa esto, nos va a dejar aquí, a nosotros, que vamos a duplicar, nos va a matar el juego, eliminado, y vamos a aparecer, como veis, ya en eliminado, se ve la puerta de la arena, vamos a aparecer en la puerta de la arena, una vez aquí, vamos a matar a nuestro amigo, ¿vale? si no os deja matarlo, porque pasa cualquier cosa o algo, siempre para hacer un glitch, tenéis que cerrar, limpiar caché, ¿vale? para que os salga bien el glitch, que no os vengáis bugueados de recibir otra cosa, entonces vamos a matar a nuestro amigo, que lo veis aquí dentro de la Naisal, en este caso, lo vamos a matar, y va a aparecer otra vez aquí, lo que vamos a hacer es solicitar el centro de operaciones, vamos a solicitar el centro de operaciones, que nos va a dejar solicitarlo, claro, cuando aparezca nuestro amigo, como veis, hasta que nos reaparece, no nos deja solicitarlo, y vamos a ir a por él, y lo vamos a traer hasta esta ubicación, ¿vale? entonces, una vez que tengamos por aquí el centro, como veis, de operaciones, más o menos, nos vamos a bajar, no importa, sí que importa que caiga sitio, y eso detrás, sí que nos permite la carretera, ahí está bien, vamos a hacernos de moteros, si estamos de seguro ser, nos quitamos de seguro ser, nos haremos de moteros, y vamos a solicitar una fachio, aquí ahora nosotros podemos comprar fachios, lo que sea, en cualquier garaje que no sea la sede de moteros, ¿vale? que creo que se me olvidó al principio decirlo, fijaros bien dónde está la fachio, yo pido una fachio que está al lado de una Hakuchou, o de una Sánchez, y luego voy a pedir otra fachio que está al lado de la otra moto, ¿vale? fijaros bien para no pedir dos fachios iguales, y como os digo, creo que se me dijo, o sea, que no pedir dos veces la misma fachio, y como os decía, mirad, ya tenemos aquí la fachio, se va a subir nuestro amigo, da igual que estén pasajeros, que esté para todos, da igual, y se va a quedar por aquí, ¿vale? para que nosotros ahora cuando nos acercamos en la arena, nos deje solicitar otra moto, otra fachio, que no nos deje, no nos tengamos que alejar, entonces, vamos a solicitar aquí otra fachio, como os dije, yo solicité la que estaba al lado de otra moto, de la Sánchez, pues solicito ahora la que está al lado de la Hakuchou, ¿vale? por ejemplo, ¿vale? tener en cuenta eso, y aquí ahora nosotros podemos comprar motos, si no tenemos el lisi dentro de la arena, lo podemos meter, nosotros no tenemos ningún bugueo, el que tiene bugueo es nuestro amigo, como veis, no nos van a traer la moto en el mapa, y a nuestro amigo no lo tiene que bajar del vehículo, aunque le va a poner que tu amigo te ha expulsado el vehículo, pero se tiene que permanecer encima del vehículo de la fachio, y no bajarse, y el juego no lo tiene que bajar, la moto, la segunda fachio que pedimos, no nos la tienen que traer en el mapa, en el radar, no la tenemos que ver, vamos a entrar a planta del taller, arriba del todo, y una vez que estemos aquí, nos vamos a dirigir hacia el lisi, vamos a coger el lisi, nos vamos a subir a él, y vamos a acelerar, y como vais a ver, no nos va a sacar fuera, hay veces que nos pega algún pantalla que nos vuelve al sitio, pero son muy pocas veces, entonces vamos a acelerar, y nos vamos a dirigir hacia la zona esta, para dejarlo ahí encajado, y poder teletransportarnos, entonces, lo vamos a poner aquí, como veis, fijaros bien como lo pongo, la rueda derecha trasera, para que esté subida al bordillo, justo en el borde del bordillo, no, lo hacéis así un poco, o lo tiráis para atrás y para adelante, y lo volvéis a poner, triángulo, y nos tiene que teletransportar, como veis, a esta parte, no a la parte de dentro, a esta parte de, del depósito que hay ahí, entonces, aquí vamos a comprobar otra vez, encima de salir fuera, le vamos a dar triángulo, para ver que nos teletransporta, y vamos a venir aquí otra vez, y le vamos a dar triángulo, y X a la vez, los dos a la vez, vamos a ver, como un medio segundillo ahí, que nos lleva al Easy, y vamos a salir fuera, con el Easy, le diremos a nuestro amigo, que se baje de la facio, se bajará de la facio, la facio va a desaparecer, le vamos a dar flecha derecha, y X en el centro, que es lo que estamos duplicando, estamos duplicando facios, donde va el nozizis, donde están las facios, donde están las facios, que tú solicitas, por el menú de motero, una vez aquí dentro, vamos a salir otra vez con el Easy, vamos a acelerar, salimos con el Easy, y se va a subir nuestro amigo al Easy, porque, para no equivocarnos, y solicitar dos veces, la misma facio, como os expliqué antes, entonces se va a subir al Easy, y simplemente vamos a solicitar, una facio, ya no hay que mirar, que esta facio está al lado de esta, para no pedir la misma, más sencillo, esta es masiva, como vais a ver, una y otra vez, es muy rápido, cada minuto, porque yo me paro aquí, para que no baje al amigo, para que vosotros lo veáis, y os lo explico todo, pero es muy rápido, entonces vamos a solicitar, otra facio, o sea, una facio, porque esta vez no me ha solicitado ninguna, salimos el Easy, y se subió nuestro amigo, vamos a solicitar, una facio, otra vez, me equivoco, perdonadme, y como veis, no le va a bajar a nuestro amigo, vale, esto no hace falta que lo hagáis, esto lo hago yo, para que vosotros lo veáis, por eso digo, que mucho más rápido, de lo que veis en el vídeo, vamos a entrar, a la planta del taller, y una vez aquí, nos vamos a dirigir otra vez al Easy, vamos a darle, acelerar al R2, y no nos tiene que saltar, vale, nos tiene que mover, para llevar el vehículo, lo vamos a mover, mejor dicho, para llevarlo aquí, a encajarlo aquí, que no se le transporte, entonces, como veis, lo vamos a meter, más o menos, aquí me toca sacarlo, volverlo a meter, recto, que la rueda trasera derecha, está subida al bordillo, en el borde del bordillo, como veis, si nos teletransporta, ahí delante, un poquito más para atrás, ¿veis? y ya está, nos venimos aquí, esto no hace falta, lo que hago ahora, tampoco, de venir aquí a la puerta, encima de salir, y comprobar triángulo, yo lo aconsejo, pero yo luego me pongo a duplicar, y no lo hago, ¿veis? compruebo que me teletransporta, y una vez, que estamos aquí, otra vez, quedamos comprobando, en nuestro transporte y todo, en salir, encima de salir, X y triángulo a la vez, los dos a la vez, vamos a ver, como medio segundo, que estamos, que nos lleva el Easy, como veis, y vamos a salir, con el Easy fuera, una vez que estemos aquí fuera, pues otra vez, le diríamos al amigo, que se baje del vehículo, del Easy, se va a bajar, va a desaparecer, flecha derecha, aquí lo tenéis, sigue funcionando, lo que resumo, los vídeos que resumo, que son ya, que tienen un tiempo, siguen funcionando, por eso los resumo, los compruebo, antes de volverlos a resubir, y aquí lo tenéis, funcionando, muchas gracias, chito, muchas gracias a todos, por suscribirse, por seguir apoyando, si no, hoy, mañana, o el lunes, como mucho, volveremos a regalar la cuenta, que no ha salido el que le tocó, no dijo, me ha tocado a mí, y pasaron ya más de 48 horas, aquí lo tenéis, muchas gracias, como os digo, y nada, hasta el siguiente glitch, o el siguiente directo, un abrazo, muchas gracias, chito, muchas gracias, a los colaboradores, muchas gracias a todos, como os digo, un abrazo, y hasta el siguiente glitch, o el siguiente directo, un abrazo, no, un abrazo, jajaja, buenas tardes, y hasta luego,